Esto va pa' mi gente Que aunque nos lastimen, nos roben y nos olviden Aunque el día no está bueno, no voy a parar Río y lloro con mi pueblo, vamos a ganar Aunque el día no está bueno, no voy a parar Río y lloro con mi pueblo, vamos a ganar Tiene noche llenados a manos de corruptos Que llenan sus bolsillas sin dejarnos nada Pero no nos crean para aceptar esto Somos una fuerza y estamos de pie Aunque el día no está bueno, no voy a parar Río y lloro con mi pueblo, vamos a ganar Aunque el día no está bueno, no voy a parar Río y lloro con mi pueblo, vamos a ganar No voy a parar que estamos en la lucha Buscando algo mejor para toda la gente No vamos a parar que estamos en la lucha Buscando algo mejor hasta que nada Río y lloro con mi pueblo, vamos a ganar Río y lloro con mi pueblo, vamos a ganar Aunque el día no está bueno, no voy a parar Río y oro con mi pueblo, vamos a ganar Aunque el día no está bueno, no voy a parar Río y oro con mi pueblo, vamos a ganar Río y oro con mi pueblo Río y oro con mi pueblo